La decisión más importante del gobierno es coger al equipo, porque es con quienes dar resultados y una premisa clave de la decisión del equipo de trabajo es la experiencia, la trayectoria, la capacidad y la confiabilidad. Hay un sello distintivo del gobierno, se trata de coincidir en principios de ética pública que nos permitan hacer un gobierno honesto, un gobierno responsable, un gobierno que dé resultados y un gobierno que le responda a la gente. Lo que nosotros propusimos y por lo que la gente votó fue por una visión distinta de cómo hacer las cosas.